Bueno, que imagino que contento no solo por la victoria, sino también por el gol, pero la sensación ha sido un poco rara también en el partido. Bueno, sí, la verdad es que estoy contento por la victoria y también por el gol, pero bueno, sabíamos que era un equipo complicado, que antes venía de ganar 3-1 al Vélez, que era un equipo rocozo, que presionaba bien arriba y la verdad es que sí, que hoy no hemos echado como nosotros somos, pero bueno, lo más importante era ganar y se ha ganado. ¿Es lo que le ha pasado al equipo porque ha dado la sensación de que no se ha notado la diferencia numérica del jugador, una vez que se ha expulsado al jugador de la Antequera? ¿No ha habido una superioridad clara, al menos lo que se ha visto desde fuera del Jerez con respecto a la Antequera? Bueno, sí, como te he dicho, la verdad es que el partido de hoy nosotros no hemos echado bien, ellos presionaban bien arriba, nos dan opciones a que circular el balón bien y eso es lo que nos ha faltado, hacer posiciones un poco más largas y encontrar los espacios. A mirar la tensión en vosotros en la plantilla de cara a la importancia de ganar el partido, ver que también el rival se quedaba con uno menos, porque la primera parte ha sido mucho peor, ¿no? La segunda, si es verdad, habéis sido un poquito más vosotros, habéis llegado más, pero la primera ha sido bastante más. Sí, como te he dicho, es verdad que ellos empiezan muy, muy, muy bien, una marcha más que nosotros, nos encierran atrás y bueno, la suerte para nosotros que es la expulsión y a raíz de ahí pues ellos se meten un poco más atrás y lo que nos ha faltado es posiciones más largas, de llevar de balón de una banda a otra y eso es lo que yo creo que nos ha faltado. Muy importante cerrar el año no solo con victoria, sino en décima posición y algo más lejos del defenso para encarar a los vacaciones más tranquilos. Claro, ¿no? Como te he dicho, lo más importante eran los tres puntos, jugando bien o jugando mal. La verdad que no hemos jugado hoy como deberíamos de jugar en chapín y en caza ante nuestra afición, pero bueno, nos quedamos con los tres puntos que venimos con tres partidos de nueve puntos, hemos sacado siete y tres porterías a cero, que también es importante. Y tres victorias seguidas en casa, que entiendo que también hacer de chapín un fortín, jugando bien o jugando mal, digamos un pilar fundamental para conseguir la primera en este año. Hombre, lo más importante de nosotros es las victorias. Si se juega bien, pues mucho mejor, ¿no? Pero claro, intentaremos trabajar para el año que viene ya e intentar de hacerlo aquí en caza mucho mejor.